En el último par de años, el gobierno chino ha estado impulsando la construcción de un campo hermoso. También ha estado promoviendo que los pueblos del campo mejoren su calidad de vida al desarrollar sus propios negocios. Para muchos poblados, esto significa darle un mejor uso a sus ventajas naturales. CGTN visitó uno de estos pueblos en la provincia de Zhejiang, donde los negocios locales de té están fruleciendo. Tao Yu Yun, de 36 años, ha sido productor de té desde hace más de dos décadas. Su familia es una de muchas familias locales involucradas en el negocio del té en el pueblo de Bashan. Ha sido testigo de las buenas y malas épocas del negocio en el lugar. Hace 20 años, el ingreso familiar promedio era de solamente 20.000 yuanes al año. Pero desde que los funcionarios locales comenzaron a darle más apoyo, nuestro negocio ha estado creciendo rápidamente. Ahora las familias pueden hacer cerca de 200.000 yuanes al año. Sin su propia marca, durante muchos años el té producido en Bashan ha sido adquirido y etiquetado por otras marcas de té reconocidas. En el año 2006, el gobierno local decidió apoyar al negocio local del té y establecer su propia marca, té Bashan Kaofeng. Decenas de millones de yuanes fueron invertidos para mejorar las instalaciones de cultivo de té, así como las instalaciones turísticas. Ahora nuestras plantaciones de té se han vuelto más hermosas. Los caminos en las montañas fueron mejorados y también tienen un mejor sistema de irrigación. Todas estas mejoras nos han ayudado a hacer más dinero. El área de plantación de té en Bashan se ha expandido de varios cientos de kilómetros cuadrados a más de 6 millones de metros cuadrados. Y la hermosa vista ha estado atrayendo a más visitantes. La industria del té en Bashan está atrayendo a más y más empresarios y turistas. Todo esto ha contribuido al desarrollo de la economía local. El gobierno local ha señalado que continuará apoyando al negocio del té y mejorando el ambiente, ayudando a los residentes de Bashan a construir una vida mejor. CGTN, en español. CGTN, en español.